Contra Mercurio y veo un aviso que decía Se necesitan personas de 80, 90 años Estoy loco, que diablo, porque no me convencía de 80, 90 años Tú a contar de hoy día, vas a ser un agente topo Un espía A mí me está contratando una hija Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando Entonces tú vas a ser mis ojos Todo me sirve Los baños tan asquerosos Que la enfermera, ¡pah! cachuchazo, ¡pah! Y escovazo, ¿qué sé yo? Todo me lo informa Informe hoy miércoles 29 Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome Todas las señoras me parecen iguales Pero no están viejos Es viudo, dice Sergio A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron Ahí no, ni acá Llore, llore Eso le va a servir, llore nomás Me quiere mucho, poquito, nada Me quiere mucho Esta linda la encomienda Mándame un mensaje de voz por WhatsApp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!